Yo te sigo buscando Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Con un par de letras en mi corazón penetraba Mi explicación, mi explicación desapareció Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Me pido y me va a responder Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Me pido y me va a responder No me deja ni un mensaje No me deja ni un mensaje No me deja ni un mensaje Ya no le ponen ni a las flores Será que se usó a otro No me deja ni un mensaje No me deja ni un mensaje No me deja ni un mensaje Ya no le ponen ni un mensaje Será que se usó a otro Hey, oye bebé Ya le enciende la compu Tentadora y se la autora De la emoción del deseo por varias horas Tentadora de cora Y sin de noche llora El tuve el teléfono me perfora Y yo te sigo buscando Y tú no parece que mi amor crece, crece Pero a veces un premio no se lo merece Yo sigo aquí llorando por meses No me deja ni un mensaje No me deja ni un mensaje Yo me deja ni un mensaje El rey de Omar, nuevamente haciendo historias, marchando historias. Básico, Luis Inidandel, el jugo de la historia, el rey. Sencillo, acostúbrete a vivir detrás de la sombra, de objetivos tan imponentes como nosotros. Esto es el Armageddon Edison. El rey de Omar, nuevamente haciendo historias, marchando historias, marchando historias, marchando historias.